Se dice que la vida es un constante proceso de cambio, una sucesión de experiencias que nos modifican o nos transforman. Renacer es aún más que eso, va más allá de un simple proceso de cambio. Renacer es la experiencia más intensa, cabal y profunda. Es una vida nueva que resurge del modo más inexplicable. Renacer es una especie de prodigio que ocurre ante nuestra vista. No es algo que se entiende, es algo que se vive. Hoy me propongo llevarte a un lugar donde conocerás una historia sorprendente. Por supuesto, el tiempo y la atención lo pones tú. El transporte va por nosotros. Nos vamos con la bici andando. Quiero presentarles la historia de alguien que vive en la localidad de Mantilla, La Habana, Cuba, y que sabemos que ha tenido la experiencia de nacer otra vez. Nadie sería capaz de imaginar el por qué y para qué Andrés Díaz visitó por primera vez la iglesia de Mantilla. Deberías escucharlo contándolo en primera persona. Un niño tiene un programa para terminar de predicar el Evangelio, porque la razón de ser de los apetitistas del séptimo día es proclamar a los amén y pedirle siempre la guía y la bendición de él. Recuerdo que en una ocasión fui a la iglesia y me habían invitado y me fijé que había 11 ventiladores chinos, en un acuerdo de la marca. Y después, tomando con unos amigos en un armado escuadro de la iglesia, pensé en esos 11 ventiladores y fui a robarme los ventiladores de la iglesia. Y forzajeando con una pata de cada hora ahí para romper todas las ventanas, todos los vecinos me cayeron atrás. Y no pude efectuar el robo de los ventiladores de la iglesia de Mantilla. Caí tan profundo en el pecado que llegué a tener cientos de robo con fuerza, robo con violencia muchísimo. Hurto ni decir, era muy recobuchador, tomé mucho alcohol, desde whisky hasta alcohol de bodega, que no es potable para la salud. Inauguré el Combinado del Este en el año 78, la prisión más grande que tiene aquí en Cuba. Pero el milagro sorprendente de transformación no solo sucedería en la vida de Andrés, también en la vida de su esposa. Dios estaba actuando y tenía preparada para ella una maravillosa historia que ningún hombre hubiera podido imaginar. De niña, fui una niña mimada, consentida. Mis abuelos me trataron de dar lo mejor y me trataron de dar todo. Fui una niña sobreprotegida. Esta niña fue creciendo y se volvió un monstruo. Y mi embarazo precoz a los 14 años me hizo abandonar el hogar. Le agradezco a Dios por esos abuelos que me lo dieron todo, me dieron todo lo que me podían dar, lo que era bueno todo. Pero a los 14 años comencé a tomar drogas, consumir anfetaminas. Así me mantuve tomando drogas 30 años. Hace 26 años conozco a la compañera Magdalena Barceló. Estando yo en el ministerio, supe que era un personaje de conducta muy mala. Se comportaba muy mal y decía cosas muy feas. Fui presa, perdí moral, principio, caí profundo en lo bajo. No me quedó nada que una mujer sobre la tierra no pudiese hacer. Me quedé solita, las personas me desechaban, me abandonaron, porque vivía en unas condiciones pésimas. Como pasé, pasé hambre también en mi niñez, en mi juventud, y me fui convirtiendo poco a poco en un demonio. Recuerdo cuando empecé la primera vez a la iglesia que fui y me gritaron, el diablo está adentro, el diablo, la gente, mis mismas amistades que andaban conmigo en la mala vida. Me decían, ahí va a entrar el diablo. Y fueron infinidades de pecados que no puedo numerar, de asaltos, de robos, que son innumerables. Creo que no podría numerar aquí, creo que son más de una centena. Poco se imaginan ciertos detalles que ya quedaron en el pasado, pero que son parte importante de la experiencia y que son el motivo de tanto agradecimiento por el perdón. Serían alrededor de las tres de la tarde y yo tenía un problema con el marido, mi prima, que ya nosotros lo habíamos hecho hace rato. Y yo fui a buscar, cuando él tenía una pistola, yo fui a buscar otra, allá a Moro, a una familia que le dicen los carnemonos. Y ya cuando fui a buscar la pistola para que me la prestara, porque la moría la había vendido, ellos me dijeron, ¿hasta cuándo, Andrés? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Estás bueno ya? ¿Tú no te cansas de tener problemas? Y ahí mismo empecé a llorar y a llorar y a llorar, como lo pasó a Pablo de Tarso cuando se convirtió en Pablo. Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar porque era en el medio donde la gente me conocía como el delincuente, como un delincuente más grande de mantilla. Una vez que entendemos nuestra condición desesperada y pedimos ayuda a Cristo, es precisamente allí cuando los milagros más grandes están a punto de ocurrir. Y entonces empecé a llorar y ahí fui, porque me habían hablado de un dios grande, y fui a la iglesia de mantillas llorando, pero adelante todo el mundo iba llorando, 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 llorando. Y ahí se encontraba Humberto, que ahora están, que son un gran muerto, que es anciano de la iglesia de mantilla. Más de una vez, él ha esperado por ti. Y hoy, él te espera otra vez. Llegar a la iglesia de mantilla un sábado en la mañana es disponerse a participar de una especie de fiesta en el alma. Pocos saben cuánta gratitud puede almacenar un corazón. Y ese creador, ese omnipotente un día dijo, no puedo vivir. No quería ir por ninguna parte. Le decía déjenme entrar, déjenme entrar y nunca ven que salga para afuera. Y ahí fue donde, por primera vez, yo fui buscando de Dios, desesperadamente, a la iglesia de mantilla. Entonces, la iglesia bendita cada día tiene un programa para mí. Mi hermano, en pocas palabras, estábamos muertos. Yo estaba muerto. Ya era cadáver, ya apestaba. Y cuando uno está apestando, que está muerto, aunque respire, culpa a las personas. Y el mar estaba en mí porque ya era un cadáver que apestaba. Pero hubo un milagro. Y ese milagro lo hizo Cristo Jesús. Amén. Desde que ella entró en la vida evangélica, ha cambiado por completo. Es otra magdalena. Aquí la queremos mucho, la consideramos mucho y el afecto hacia ella es muy grande. Al lado de su esposo, André, que también fue una persona maravillosa. Nosotros aquí no tenemos quejas de ella. Yo, principalmente, para mí es mi hija. Y él igual. Una de las cosas que me hace feliz es convivir con estos niños en este grupo pequeño. Los vecinos, cuando salgo, cuando tocan a la puerta y me piden un consejo, que soy aceptada porque Jesús abre todas las puertas. En Jesús no hay muros, en Jesús hay puentes. Tengo la familia que había perdido y Cristo lo da todo. Cristo me ha dado la paz, me ha dado la felicidad que tengo ahora, me ha hecho un hombre libre. Me ha dado familia, me ha dado hermanos, me ha dado todo lo bello, me ha dado gozo. Yo me considero el hombre más feliz de esta tierra. Me ha quitado todo el peso del pecado, me ha hecho ser un hombre que sirvo para la sociedad. Un hombre de respeto, un hombre que recuperé mi prestigio, que lo había perdido. Recuperé mi familia, que la había perdido. Recuperé todo el mundo, la gente no me odiaba, me despreciaba y recuperé todo eso bello que tiene un ser humano. Y recuperé el por qué vivir. Tengo un sentido por qué vivir. Y Cristo me lo ha dado todo, Cristo me ha ayudado a tener esta ceniza que siempre tengo, como ustedes están mirando ahora. Le doy gracias a Dios porque tengo una esposa maravillosa. Dios me ha dado todo lo bello. No tengo hijos genéticos, pero tengo hijos que Dios me ha hecho él. Me ha hecho él, Dios me lo ha criado para mí, para gozarlo yo. Y le doy gracias a Dios porque yo antes dormía en el piso, tengo una casa. Yo antes no tenía nada y ahora tengo una moto. Le doy gracias a Dios porque yo no tenía ni aire con aire, ni ventilador, ahora tengo aire acondicionado. Le doy gracias a Dios porque Dios no tenía trabajo, tengo trabajo. Le doy gracias a Dios porque estoy considerada por mi iglesia, ahí donde fui a robarme los ventiladores. Mis hermanos me aman, me respetan, me admiran, me quieren. La parte más incómoda de renacer es que, para lograrlo, se necesita estar muerto en muchos sentidos. Cristo me ha dado la verdadera felicidad. Gloria a su nombre. No puedo evitar, a veces me dicen que estoy loco, pero no puedo evitar decir amén, gloria al Señor. Porque realmente comprendí que Él es real y que Él es lo único, que es digno de alabanza, es digno de glorificar. Porque el pecador que se arrepiente y va a los pies de Jesús, Jesús lo hace nuevo. Yo estaba destruido, Jesús me hizo nuevo y tengo que gritar amén, gloria al Señor. Porque realmente Él vive en mi corazón, vive y yo lo siento en mí. Yo sé que Jesús viene porque Él ya vino a mi corazón. Y nada me pudo cambiar, ni psicólogo, ni la justicia, ni policía, ni nada. Y Jesús me cambió mi corazón y me ha hecho un nombre nuevo. Como dice 2 Corintios 5.17. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura de Él. Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo soy un hombre nuevo para la gloria del Señor. Renacer es un acto de fe. Saber que mientras mueres dentro de tu manera errada de vida, una mano que puede, más que todo, pueda levantarte a la mejor manera de vivir. En la bendición de Él. En manos queridos, en el nombre del Señor, hoy seamos reverentes y hoy confiamos una armada en Dios. Puede ser que alguien se encuentre en la misma condición que nos encontramos mi esposo y yo. Y les quiero soltar a que conozcan a Jesús. Porque Él nos resucitó. Él nos dio vida. Él nos ha dado tanto. Amén. Porque ya estamos vivos. Amén. Y lo que Cristo hizo con nosotros, también le puede hacer con cualquiera de ustedes. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Eso se lo dejo a tu corazón. Mientras, yo sigo aquí, buscando más milagros, con la bici andando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!